Si pudiera expresarte como es de inmenso En el fondo de mi corazón mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No soy feliz Espacio Delirio De estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres también Bien Porque en ti se encierra toda mi vida Toda, 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 toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No soy feliz No soy feliz No soy feliz También También No soy feliz No soy feliz Porque en ti se encierra toda mi vida